Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Ford Bronco que se transforma en una máquina 6x6, o sea de 6 ruedas gracias al especialista Apocalypse Manufacturing bueno, como sabemos este preparador especialista en convertir a los mejores todoterreno del mercado en colosa máquina con 6 ruedas motrices se atreve ahora con la nueva versión del icónico 4x4 de Ford y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el deseado Ford Bronco se descubrió a principios de este año 2022 con su vestimenta y puesta a punto más salvaje con la nueva versión Bronco Raptor y su potencia de 405 CV, uno podría pensar porque es el Bronco de nueva generación más espectacular que se podría haber imaginado pero ahora, este modificador automotriz especialista en pick-ups y todoterrenos llamado Apocalypse Manufacturing ya había traído previamente una camioneta Ram TRX con 6 ruedas por poner un ejemplo y llegó para demostrar que todo el mundo estaba equivocado bueno, bajo el nombre de Apocalypse Dark Horse, este imponente Bronco 6x6 se presenta ante todo el mundo con una imagen amenazadora y los cambios no se reducen solamente a su nuevo tren motriz con 6 ruedas sino además a otros cambios como un nuevo parachoques más minimalista y armado con ganchos de remolque y luces LED auxiliares, guardabarro más anchos y como no, una suspensión mejorada que levanta mucho más del suelo a este modelo bueno, fruto del eje extra, este Bronco ahora posee una larga cama que posee en el portón posteriori y que acompaña una cabina completa de 4 puertas extraíbles como las fotografías de este artículo noticioso con sus 5 asientos para no renunciar absolutamente a nada además posee una tapicería con una llamativa combinación con cuero envejecido marrón y negro a esto se suma una nueva rueda soft-road Malestar Patagonia MT con 37 pulgadas para presumir de un auténtico rendimiento todoterreno para mover toda esta colosa máquina con 6 ruedas Apocalypse Manufacturing, eso quería decir también mejoró la potencia de su famoso bloque tipo B6 que tiene como cilindrada 2,7 litros para tener como potencia 400 CD hasta ahora esta empresa no reveló los precios pero se puede imaginar que será realmente alto si se tiene en cuenta que por ejemplo su Warlord basado en el RAM TRX vale 250 mil dólares o que no hace tanto otra empresa como Max Leider Brothers Customs ofrecía otro Bronco 6x6 bastante armado por el precio de 399 mil dólares y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!